Sé que ha conocido y trabajado, por así decirlo, con Salvador Dalí. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue el primer encuentro y también un poco cómo es Salvador Dalí? El señor Salvador Dalí, de todos los señores que he hecho, que he hecho muchos, es el que más, tengo un recuerdo más desagradable. Quería que le llamaras el divino y hablaba de una manera especial. Y luego cuando me dijeron lo del pato, yo que he sido de comer, pensaba que había que comer, porque era la primera vez que venía ese señor en esa casa o que yo lo hacía. Lo del pato fue muy, para mí, muy desagradable, pero bueno, son esas situaciones que las tienes que vivir. Y ya cuando nos llevaron al cuarto de baño y el pato no llegaba, bueno, al final vino el pato. Y entonces las muchachas, las suecas, lo cogieron y en un baño que había muy bonito en esa casa de San Mario, lo cogen, le cortan el cuello y la colita del señor Dalí, que era una gomita de borrar, la pone en el ano del pato. Y supongo que, creo que fue un espectáculo un poco desagradable, sí. Un poco. Y... Y...